Como no, en este completito After Zoom de invierno, al que os damos la bienvenida. After Zoom recupera para ti las canciones de nuestra vida en... Esta me la sé, si la reconoces, premio. La vida pasa felizmente, si hay amor. Efectivamente, esta es la canción más sagrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un billete de avión para el 8 de febrero. Pero aquí ya estamos. ¡Pero que se ha pasado ya!